Sean bienvenidos, en esta oportunidad les voy a explicar cómo instalar el programa estadístico InfoStab en sus computadoras. Para ello tengo tres pasos. El primero, aquí está el link o el enlace. Ustedes pueden dar doble clic o copiar el enlace y pegarlo en su navegador de preferencia. Yo lo voy a hacer de otra forma. Voy a abrir mi navegador de Internet Explorer. Acá previamente tengo ya Google. Aquí voy a digitar el nombre del programa. InfoStab. Enter. El primer resultado de búsqueda. Le doy clic acá. Y me va a mandar al sitio oficial. Me voy a la pestaña descargas. Acá hay dos versiones. La versión en español y la versión en inglés. Ustedes pueden descargar la que ustedes prefieran. En el caso particular yo descargué la versión en español. Ya la descargué previamente para no hacer tan largo el video. Doy la combinación de tecla Control-J. Doble clic en el archivo que descargué. Y aquí espero que el instalador haga su trabajo. Doy clic en Siguiente. Después lo doy clic en Siguiente. Nuevamente en Siguiente. Y va a estar instalando ahorita en estos momentos. Damos clic en Finalizar. Cerramos esta ventana. Le decimos que sí. Damos clic aquí en OK. Aquí me aparecen tres opciones. Uno dice Activar usando el Internet. Esto lo vamos a hacer cuando pidamos al sitio oficial la clave o la versión estudiantil. Acá tenemos la versión libre. Y aquí Cancelar. Nosotros le vamos a dar a clic. Clic. Como ustedes pueden notar ya tenemos abierto el programa InfoStab. Solamente con algunos limitantes. Que nosotros no podemos guardar la salida del programa. Ni tampoco podemos copiar las tablas. Porque estamos en la versión libre. Como ustedes pueden observar aquí en la barra de título aparece el nombre del programa y la pleca L. Es porque estamos en la versión libre. Para cambiar de la versión libre a la versión estudiantil que nos ofrece el sitio oficial. Cerramos primero el programa. Cerramos esto de descarga. Y nos vamos al sitio oficial. Damos clic aquí donde dice versión estudiantil. Esperamos un par de segundos. Damos clic para acceder. Nos va a presentar un formulario. Acá tenemos el formulario. Vamos a llenarlo con información ficticia. Vamos a decir que el apellido es. En este caso es Martínez. El nombre digamos es Pedro. El país es de Salvador. La provincia. Digamos que el departamento es la unión. Digamos. La ciudad. La unión. Correo electrónico. En el correo electrónico. Como yo ya tengo instalado en mi computadora la versión estudiantil. Necesito un correo temporal. Porque no puedo estar creando tanto correo. Esto solamente para efectos de esta práctica. Pero ustedes lo deben de hacer con su correo institucional o el correo personal que ustedes tengan. Le damos clic en el correo electrónico. Le damos clic en el primer resultado de búsqueda. Me ofrece un correo temporal. Le doy clic acá donde copiar el enlace. Luego me voy a mi selección. Y ahora me copio la dirección esa que me acaban de otorgar. Le doy clic aquí en continuar. Ahora que nos dice acá. Dice su clave de activación y las instrucciones para descargar el programa. Enviadas. Que es lo que debo de hacer acá. En este correo temporal. En esta página que tengo acá. Tuve que haber recibido un correo. Acá vean. El asunto dice. Infostack estudiantil. Student version. Tenemos acá remitente. Aquí nos han enviado. Ya el correo. Vamos a abrirlo a ver que nos dice. Aquí como vimos en nuestra información. Acá aparece la clave. Tenemos la clave. Le damos clic derecho. Le damos a copy. O copiar en sus. Vamos a cerrarlo. Luego nos vamos al programa Infostack. Vamos a abrirlo. Aquí lo vamos a hacer. Infostack. Ustedes lo pueden hacer desde su escritorio. Doble clic en Infostack. Luego aquí nos aparece este cuadro de diálogo. Vamos a dar clic en OK. Pero si notan no nos apareció el cuadro de diálogo donde nos da tres opciones. Entonces vamos a buscar nuestro programa. Aquí nos aparece. Damos clic derecho y vamos a decir que lo queremos ejecutar como administrador. Aquí dice ROM. Hasta. Esta cuadro de diálogo. Vamos a dar clic en Yes. OK. Y aquí dice activar usando internet. Y aquí damos CTRL V. Pegamos ese código. Damos clic en activar. Esperamos unos segundos en cuanto hace el registro. Y aquí aparece copia activada. Vean. Dice que está vigente a partir del. Bueno. Está vigente hasta 10. Hasta el 10 del 25 del 2023. Aquí nos aparece el nombre de usuario. Aquí es la versión. 2020. Es la versión más actualizada. Aquí damos clic en OK. Luego damos otra vez clic en OK. Y ya nos está abriendo el programa. Vean. Noten que en la barra de título ya aparece el nombre del programa. Y la pleta ahí. Ya estamos en nuestro versión estudiantil. Bueno. Gracias por su atención prestada.